hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube pues aquí estamos viernes por la tarde que vamos a controlar que estén haciendo todos las cabritas como toca como ya tenemos las 100 pues vamos a salir desde desde casa estrenamos zapatillas las altra mont blanc y aunque este vídeo lo vais a ver seguramente el sábado porque también voy a meter aquí que fuimos ya a recuperar con germán luego el resto de vídeos seguirán su orden como tocaba pero vamos ya habéis visto que el reto de cabritas o lo vais a ver estos días está completado para subir andando porque estoy cansado el reto cabritas está completado hicimos 100 y al día siguiente como vais a ver ahora pues fuimos con germán al masaje y la verdad es que lo necesitaba no sé porque estábamos ya bueno estábamos y estamos aún fatigados pero vamos ahora hay que pasar simplemente unos días para recuperar todo y ya está y otra vez a la rutina a la marcha a correr y a entrenar así que os voy a poner el vídeo de germán que básicamente explicó eso y seguimos hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos jueves por la buena al mediodía que nos vamos ahora a germán a darnos el masaje tenemos las piernas frescas frescas y vaya tela menuda dos semanas claro tener en cuenta que en dos semanas 20 y pico mil positivos casi bueno 20.000 pues a 10.000 positivos por semana bueno una 9.000 y otra 11.000 pues así estamos pero nada vamos al masaje y a ver cómo nos deja y hoy hemos estado a punto de entrenar esta valla de todo ha cambiado pero he llevado yo a lanzo al cole luego me he puesto a hacer facturas y hacer cosas y solo al subir así escaleras ya me notaba las piernas cansadas y encima en hora de calor pues digo mira hoy vamos a descansar y mañana ya arrancamos de nuevo que vaya tela no la paliza se lo han reto chorra pero los que conocen la subida sabrán de lo que hablo así que en fin vamos aquí ahí está escondiéndose yo no sabía que se iba a esconder cuando mira la cámara que poco le gusta salir a germán con lo que lo quiere la gente y la vergüenza que le da la verdad es que mucho mejor pero con las piernas cargaditas supongo que ya de cada fin de semana mañana algo suave por la mañana tendremos a correr unos 10 por la tarde dos cabritas controlando a los del equipo y ya el sábado a la rutina así que bien bien esto la parte de la recompensa de desprender ya lo sabéis de valencia venir aquí a germán bueno bonito y barato así que vamos para allá ya va a hacer la compra pues bueno esto ha sido ya nos hemos dado el masaje también esto el día del masaje hicimos ayuno intermitente de 24 horas es decir todo el día del jueves sin comer si alguno me habéis preguntado cuando lo puse en Strava si hay estudios o vapers científicos sobre el ayuno y sobre la autofagia y no es que haya papers y estudios sino que encima el autofagia es un premio nobel es decir el cuerpo ya lo hemos explicado en otros vídeos como que se recicla se regenera se auto consume elimina como todo lo negativo o malo o que está defectuoso o que nos sirve cuando cuando haces estos procesos de autofagia la autofagia se activa con menos con 12 16 horas se activa pero a mí cada equis tiempo me gusta hacer como un ayuno de 24 36 horas aunque sea uno al mes me sienta bien y al final aunque parece mucho tampoco es tanto y como hemos terminado el reto masaje ayuno zapatillas y es como empezar de cero y ojo que creo que viene un reto nuevo entre el montblanc y sanabria que me está liando chetos si chetos con el que fuimos a carros de foc pues ya me está liando bueno yo creo que ya me ha liado pero vamos a ver de momento seguimos y dos cosas suscribiros a mi canal porque ya sabéis que tenemos que llegar a los 100.000 y yo hasta había pensado que si llegamos a los 100.000 hasta me quito la barba pero falta mucho y segundo la ropa del green de rebajas en la web todo al 20% de descuento así que meteros en la página web y le pegáis un ojo y poco más de camino a cabritas pero por el camino largo para correr un poco más y aquí estamos en cabritas a ver a quién vemos hoy y por cierto opinión ayer subí un vídeo de la salta estoy probando cosas nuevas con la cámara nueva los colores un poquito pegarle un vistazo y a ver qué os parece los vídeos de material así porque ahora me esperan los días de pruebas a ver cómo pongo la cámara la luz y mil historias y al final vosotros sois los que muchas veces lo veis entonces mirad algún vídeo antiguo de material y lo comparáis con este y a ver qué tal porque el tema de los vídeos la luz el sonido y todo menuda locura pero aprenderemos y aquí vamos con borja que ahora os contaré pero aquí bajan vale ahora pillamos espérame no apretes venga vaya tela pues borja es el que tiene el coma aquí eh 9-18 hace muchos años 2019 tiene el de aquí el del moncudio cortafuegos de las antenas los más top vamos intentaremos quitarle alguno me dijo no los dos los tengo más fuertes y os dejadme a mí el fácil de momento y aquí ahora vamos para abajo dice que no está fino vaya tela pero sube y baja igual eh no os creáis se ha hecho ciclista y ya queda el segundo en una carrera apretando a los pros un FTP de vatios de 6 y poco el kilo que eso ya es profesional él dice que no que le revientan pero mentira va dos cabritas y a casa esta de premio yo aguanto si se pone borja es peor eh por eso digo que es el que tiene él es el que tiene el coma no digo nada el de los 9 minutos es él mira la para ahí está y aquí estamos en la cima fresco yo voy a terminar ahora hasta casa y au al final con la tontería hay mil y pico positivos mil doscientos sin querer nada a mí me queda una más mañana cinco y el domingo cinco llego esta semana siete mil más mañana y pasado otra vez casi diez mil así no se puede que ni descansando te dejan no hacer desnivel y ya de camino a casa al final venimos por aquí y nos quitamos kilómetros de asfalto aunque tenemos que subir un pin y cortar fuegos al final pues la verdad es que nos vemos bien se nota se nota que las piernas no están al cien por cien pero se nota también que las sensaciones que van a venir ahora son ya ya buenas meterse tanto desnivel tantas cabritas ahora por ejemplo aún subiendo cansado a un ritmo así tranquilo que hemos ido pues con con César y con Oscar a ese ritmo estando cansado prácticamente ni me entero que quiere decir que un día que me pille descansado puedo subir a ese ritmo incluso más rápido prácticamente casi ya sin esfuerzo pero claro con la tontería este mes van a caer solo las cien cabritas o ciento y pico si encima te cuidas un pelín la alimentación aunque yo no me la he cuidado pues vas y con Borja voy Borja porque Borja es médico pero si no fuera médico y quisiera dedicarse casi al deporte profesional en bici o semiprofesional ahí estaría lo que pasa es que dice yo voy con los pros y tienen un punto más y yo ya pero es que los pros no han estado entrenando y haciéndose el MIR si tú más o menos vas con ellos en un día malo que no estén más o bien les puedes apretar les quites algún com y ya lo que te dices tú que el FTP del Garmin te marcaba seis vatios kilo o seis poco aunque fueran cinco altos 5 vatios kilo alto o seis vatios kilo estudiando medicina y sin dedicarte en exclusiva a la bici pues estarías ahí pero es como también me dijo a mí el otro día me dijo Nico y tú por qué no estás en la lista de la selección o tendrías que estar ya ahí y yo a ver el proceso de la selección es un proceso largo es decir para mí es un objetivo a tres, cuatro años ya lo dije ¿por qué? pues porque tengo familia tengo trabajo tengo mil cosas que hacer y no me puedo dedicar única y exclusivamente al objetivo de la selección y es un poco pues lo que hay hay que conseguir dinero para pagar viajes hay que conseguir pues eso el alojamiento inscripciones mucha preparación y es lo que hay yo por ejemplo esta mañana he entrenado ya la he vuelto a entrenar pero durante el día pues en vez de hacer la siesta pues me toca trabajar luego hay veces que por suerte son pocas porque David se hace cargo pues me estoy con Enzo o incluso lo bueno que tenemos también con Enzo es que a veces puedes estar con Enzo y trabajando al mismo tiempo pero vamos que al final la selección llegará pero hay que ser pacientes disfrutar el camino y a la marcha yo voy haciendo pequeñas cositas por aquí por allá y ahora este cortafuegos me está matando ya es curioso pero cuando estás cansado en llano y corriendo voy guay puedes ponerse cuesta arriba y madre mía y entrenamiento terminado casi 10 kilómetros con 619 positivos 1 hora 25 sin parar el vlog y 123 de pulso medio y ahora sí que sí vale zapatillas estrenadas y vamos a comer algo para recuperar para mañana fresco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!